Hola, bienvenidos una vez más a nuestro podcast El Perú en Panamá. El día de hoy estamos con unos artistas que presentarán el día primero de agosto una muestra denominada Perú-Panamá, una mirada en común. Esta muestra consiste en vincular al Perú en Panamá en una parte muy importante que nos vincula cómo es nuestra cultura. Entonces, demos la bienvenida a los artistas Irving Martina, Jordi Marín y Celeste Martina. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y queríamos contarles al público un poco más de qué se tratará esta muestra. No sé quién desea empezar por la descripción, ¿tú? Bueno, un gusto, Irving. Bueno, de las obras que estoy mostrando ahorita se llaman naturaleza, con naturaleza y vida origami. El origami claramente es con papel y la vida de la naturaleza de la parte de atrás. Y también el otro símbolo que se llama luz de esperanza, que son unos árboles, un árbol amarillo y un árbol verde, que simboliza los símbolos peruanos y también el símbolo panameño como los barcos y las ciudades. Bueno, este... ¿Qué se va a hablar? Claro. Por supuesto. Estas obras, más que nada, en conjunto, enaltecen lo que es la cultura peruana y panameña juntas. Por ejemplo, las obras que he pintado plasman lo que es esa comunión, esos lazos que se tienen, a pesar de que seamos, entre comillas, culturas distintas. Realmente somos culturas verdaderamente unidas y eso es lo que me gustaría y me gustará siempre plasmar. Excelente. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, aparte de lo que somos BUNAI, queremos enlazar lo que es nuestra técnica para poder representar las dos culturas, como la he mencionado, parte de la biodiversidad, que es una de las obras que tenemos, vamos a presentar, y también la parte cultural dentro de los aborígenes y de lo que nos une, desde el principio e inicio hasta lo que es hoy. Y es muy importante esta muestra que nos van a presentar los artistas, porque este año celebramos 120 años de Relaciones Diplomáticas de Ministerio de Panamá. Entonces, es un primer paso a esta importante conmemoración entre ambos países. Cuéntenos un poco de ustedes, del trabajo que vienen realizando, hace cuánto tiempo, cuáles son sus técnicas, un poco más os adelantado de las técnicas utilizadas en esta muestra, pero cuéntenos un poco del trabajo que ustedes realizan. Bueno, yo principalmente es una técnica lienzo, técnica lienzo sobre acrílico, una técnica muy común aquí en Panamá. Bueno, empecé a analizar cómo iba a ser ese concepto, lo que iba a lograr entre Perú y Panamá. Fue un poco difícil y a la larga me plasmé más en los símbolos. Así que, bueno, ojalá que el día de la exposición a todo el mundo le guste y a la hora me plasmé. También utilizamos lo que es la pintura acrílica sobre lienzo. Normalmente empleamos lo que es la técnica dripping, más conocida como salpicado o incluso técnica chorreante. Chorreante. Consiste en crear esa libertad, esa libertad al momento de salificar pintura un lienzo. Y, por supuesto, tratar de elaborar alguna imagen, tanto gráfica como abstracta, de lo que queremos idear para que se visualice lo mejor posible. De hecho, nuestro nombre, Munae, esto es traducido al Quechua como amor. Es amor a todo lo que enaltece alrededor y siendo pareja, esto... Lo podemos plasmar de la forma correcta. Bueno, parte de Munae, además del nombre, es significativo porque ambas de las culturas, una es panameña y que es parte de Jordi Marín y de mi persona Celeste Martínez, peruana. Entonces, queremos también representar esa parte de la unión del amor a través de lo que es de estos 120 años de Panamá y Perú. Entonces, queremos hacer eso significativo para también mostrarles en las obras con nuestra técnica. Genial. Muchas gracias por esta importante labor que están realizando para difundir el arte peruano y panameña, unidos en esta importante muestra que vamos a presentar del 31 de Julio al 13 de Agosto en el Hotel JW Mario en Punta Pacífica. Ahora, ¿nos pueden contar para nuestros seguidores dónde podremos encontrar en las redes sociales sus obras o página web? Tal vez pueden... Bueno, quieren ver mis obras en Instagram, Irwin Marquina, raya abajo, ARTS, si quieres contactarme o al 6307-9821. Nuestro medio de comunicación sería también Instagram, sería amonai.pain. Ok, perfecto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que todo el público que nos esté escuchando puedan visitar esta muestra que se llama Perú y Panamá, una mirada en común. muchas gracias hasta pronto. Salud.